El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todas piden. El moreno baila, pero no es de nadie, el moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todas piden. El moreno baila, pero no es de nadie, el moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile.